Esta que tenemos por acá es la nueva Xiaomi Smartband 9, un producto que lleva ya muchísimo tiempo en el mercado, sin embargo sigue siendo una buena opción. Si la fórmula sirve, ¿para qué cambiarla? Iniciemos hablando del diseño. Como pueden notar, tendremos una línea prácticamente igual a la de la generación pasada. Su cuerpo está diseñado totalmente en metal para tener un feeling mucho más premium y más resistente. En la parte de atrás tendremos sus diferentes pines de carga con sus sensores. Las correas serán prácticamente igual en otras bandas que hemos visto de la marca, totalmente diseñadas en goma. Su pantalla ahora será de 1.62 pulgadas AMOLED con un brillo máximo de hasta 1200 nits. Vaya que ha mejorado esta pantalla, sobre todo para exteriores. Contaremos con resistencia de hasta 5 atmósferas, por lo que si quieres realizar diferentes actividades o deportes de agua, lo vas a poder hacer sin ningún tema. La batería será de hasta 21 días. Y ojo aquí, la verdad es que Xiaomi ha puesto mucho empeño por brindarte la mayor duración de batería posible. Y bueno, es momento de hablar de su interfaz, que como pueden notar, será súper fluida y súper amigable. Para empezar tendremos estas carátulas, que como saben, directamente en la aplicación vamos a poder encontrar un catálogo súper amplio con diferentes tipos de carátulas. Algunas más casuales, algunas más sports, pero vaya que tendremos diferentes para poder descargar y aplicarlas de una manera muy sencilla y lo mejor de todo, totalmente gratis. Y bueno, vamos a dejar esta que me gusta muchísimo. Y si deslizamos, como pueden notar, tendremos los accesos rápidos a la información más importante, como el ritmo cardíaco, medición del sueño, el clima, el control de la música y aquí los atajos para los ajustes. Y si deslizamos en la parte de abajo, tendremos ya todas sus funciones disponibles, como estadísticas, ejercicios o entrenamiento, donde vamos a poder monitorear más de 150 ejercicios y deportes totalmente diferentes. Es impresionante lo que ya pueden monitorear hoy en día con la banda y bueno, en el ejercicio, esta será la ideal. Además de que hay diferentes accesorios para que puedas tener un mejor entrenamiento. De hecho, hay algunos broches que puedes colocar directamente en tus zapatillas para tener una mejor medición. Tenemos aquí actividad, curso para correr, que prácticamente tendremos un entrenador personal directamente en nuestra banda, lo cual me parece genial. Tenemos aquí estado de entrenamiento, ritmo cardíaco 24-7, lo cual es prácticamente esencial en cualquier smartwatch, en cualquier smartband. Tenemos vitalidad, SPO2 o saturación de oxígeno en la sangre, lo cual también ya se está volviendo un estándar en todas las smartbands o smartwatches del mercado. Como pueden notar ahí, los sensores en la parte de atrás están trabajando. Ok, tenemos monitoreo del sueño, medición del estrés, tiempo, calendario, alarma, eventos, tareas, ejercicios de respiración, cronómetro, música, encontrar mi teléfono, reloj mundial, control de la cámara, temporizador, linterna y ejercicios de concentración. Y bueno, tenemos prácticamente todo lo esencial que requerimos en un smartband, ya que este smartband 9 está pensada para todos aquellos que quizá quieren un dispositivo mucho más pequeño, que no requiera de tanto espacio, pero que tenga todo lo esencial para que puedas tener una experiencia tanto de salud y de ejercicio completa. Importante mencionar que también tendremos notificaciones donde únicamente las vamos a poder leer, sin embargo no las vamos a poder responder. Pero bien, finalmente pasemos por el precio, la parte más importante y destacable de estas smartbands de Xiaomi, que será de menos de $700 pesos mexicanos. La verdad es que es una interesante opción por toda la versatilidad que tienen estas bandas, que de hecho tienen diferentes accesorios que pueden complementar para darte una experiencia diferente, tanto de moda, ya que lo puedes ocupar como un collar o un broche en tus zapatillas para tener una medición mucho más exacta de tus recorridos o caminatas. Así que nada, la verdad es que la recomiendo sin duda alguna, claramente no tenemos grandes cambios ante la generación pasada, pero sigue siendo un excelente producto y que por supuesto va a ser un récord de ventas como lo es siempre esta smartband 9, que recordemos ya no es mi band 9, ya es smartband 9 de Xiaomi. Pero bueno, cuéntame en los comentarios si has tenido alguna pulsera o anda inteligente de la marca y por supuesto si la comprarías.